El día que me des tu cariño Campanas alegres seguro replicarás Y un diluvio de amor florecido Caerá sobre tu alma, mis besos la inundarás Y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor Serán mis mares de adoraciones hacia tu corazón Pero de tu sombra esclavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre tus caricias bendigaré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre tus caricias bendigaré Aleluya dulce mujer hermosa Morena si tu amor me condena No aguanto la fiesta mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas Sin tu amor morena todo será oscuridad Iré cantando por los caminos mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo rumbo a la perdición El día que me quieras seré feliz Lo juro por Dios seré más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco El sentimiento de un hombre enamorado Vidal Múñez El día que me quieras seré feliz Lo juro por Dios seré más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco Pero si prefieres verme sufrir María tiene una argolla Y la lleva a los bailes Sus amigas la envidian Por tener tan buena argolla Su argolla es un encanto Pero ella la perdió Por ser muy vaciladora Con el negro la perdió La argolla de María En un baile la perdió Por andar de parrandera Y su argolla se quedó La argolla de María En un baile la perdió Por andar de parrandera Y su argolla se quedó María tiene una argolla Y la lleva a los bailes Sus amigas la envidian Por tener tan buena argolla Su argolla es un encanto Pero ella la perdió Por ser muy vaciladora Con el negro la perdió La argolla de María En un baile la perdió Por andar de parrandera Y su argolla se quedó La argolla de María En un baile la perdió Por andar de parrandera Y su argolla se quedó 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 ¡Suscríbete! 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 Si te quieres convencer, dame cita pa' responder y verás que tú para mí eres luz del cielo. Si me vas a querer a mí, no me vayas a hacer sufrir, te lo juro que yo por ti doy la vida hasta morir. Y si te quieres convencer, dame cita pa' responder y verás que tú para mí eres luz del cielo. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Muchachita de mis sueños, yo vengo por ti. Porque te quiero solo a ti, yo vengo por ti. Muchachita de mis sueños, yo vengo por ti. ¡Voy pa' allá! Muchachita de mis sueños, yo vengo por ti. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Yo vengo por ti. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Yo vengo por, yo vengo por, yo vengo por Porque estoy loquito por ti Yo vengo por ti Porque te quiero solo a ti Yo vengo por ti Eres luz que a mi vida da Yo vengo por ti Porque te quiero de verdad Yo vengo por ti Muchachita de mis sueños Yo vengo por ti Porque te quiero solo a ti Bambara, kiti, kiti, bambara ¿Cómo? Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara kiti, bambara, kiti, bambara ¡Oh, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El favor primarial de Guatemala! Bambara, kiti, kiti, bambara ¿Kiti qué? Bambara, kiti, kiti, bambara ¡Ajá! Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara ¡Eh, eh, eh, eh! Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara Bambara, kiti, kiti, bambara Kitibambara, kitibambara A Kitibambara, oh, no, 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 no ¡Eh, eh, eh! En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior una goda se la traba En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre que era el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor esa boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor que es lo que está sucediendo Le juro padre a ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión Sacan al niño con más fuerza lloraba Miedo en la puerta como un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Sin saber que su madre había muerto Miro a su padre con su novia Iván del brazo Dios te bendiga y te perdone padre ingrato Siguió llorando con el alma hecha pedazos 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 Siempre van los bailes muy bien vestiditos Zapatos lucrados y bien peinaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Floras juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven Donde estará el muñeco Donde se habrá metido Hace un mes que no baila Donde se habrá perdido Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes El sabor primaveral de Guatemala Ese muñeco se pinta solito Baila la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes A mí me gustan Gritan las mujeres Pero ninguna me hace caso Cuando me ven caminando por la calle Todas me gritan el cara de payaso De mí se burlan Gritan las mujeres Porque yo tengo las piernas disparejas Les causa gracia que ya no tenga dientes Y que me hayan crecido las orejas Cuando me ven Toditas al pasar Se ríen de mi andar Con mi paso de tortuga Todas se burlan de la forma de mi cara Pues dicen que la tengo como la harina dura A mí me gustan Gritan las mujeres Pero ninguna me hace caso Cuando me ven Caminando por la calle Todas me gritan el cara de payaso Les causa gracia que ya no tenga pelo Y que mis ojos Lo más o no esté bueno De mí se burlan Porque soy Tar, 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 tar Mujo Y de que haya nacido Monsellote Cuando me ven Toditas al pasar Se ríen de mi andar Con mi paso de tortuga Todas se burlan de la forma de mi cara Pues dicen que la tengo como carita dura ¡Muémelo! El sabor primaveral de Fidel Pune Cuando me ven Toditas al pasar Se ríen de mi andar Con mi paso de tortuga Todas se burlan de la forma de mi cara Pues dicen que la tengo como garita dura ¡Muémelo! ¡Muémelo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le escuchas su manera de reír, tú la miras con su ropa tan bonita, y enseguida ella se pone a bailar. Ya tú sabes que te has enamorado, y tú piensas que la has de conquistar. No sabes que te has equivocado, y que muy pronto lo vas a comprobar. Pero por qué, pero por qué, pero por qué no la puedo conquistar. Pero por qué, pero por qué no la puedo yo besar, porque es una tramposa, una canalla, sin lustera, sin corazón. Porque es una abusadora, muy mentirosa, y traicionera, sin compasión. Tú la miras con su cara pintadita, y le escuchas su manera de reír. Tú la miras con su ropa tan bonita, y enseguida ella se pone a bailar. Ya tú sabes que te has enamorado, y tú piensas que la has de conquistar. Tú no sabes que te has equivocado, y que muy pronto lo vas a comprobar. Pero por qué, pero por qué, pero por qué no la puedo conquistar. Pero por qué, pero por qué, pero por qué no la puedo yo besar, porque es una tramposa. Una camalla, una injustera, sin corazón, porque es una abusadora, muy mentirosa, y traicionera, sin compasión.